¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Martes 13 de junio. La primera quincena se nos está yendo de este mes de junio, ya en dos días, ya la mitad del mes. ¿Cómo están? Estamos muy gustosas de saludarles, de darles la bienvenida aquí en Opinión a este su programa de Ojeando la Noticia. ¿Cómo estás, la neta? Muy buenos días. Muy buenos días. Martes 13. Hay veces que dicen que es de mala suerte y hay veces que dicen que es de buena suerte. Sí, y Día de San Antonio también. ¿Hoy es Día de San Antonio? Así que aquellas que están solteritas. Vamos a poner nuestro San Antonio de cabeza. Así es, que le ponen sus 13 moneditas. Ah, también con moneditas, con razón. Sí, claro. Algo, ven, yo tenía al pobre ahí todo mareado, pero sin moneditas. Entonces, o le voltean la cabeza o mejor le ponen 13 moneditas, ¿no? ¿Qué tal? Tengo varias experiencias de varias conocidas que les ha fallado, así que adelante. Todo que se haga con fervor y con fe, sale adelante. Y el que busca encuentra. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar, nos vamos al mundo de las noticias y con los principales diarios de nuestro estado. Claro que sí, empezamos con la portada de Milenio Novedades. Pasan a la PGR las pesquisas de daños a calles. El gobernador instruye a la Fiscalía General del Estado turnar a la Procuraduría las investigaciones referentes al ataque a las vialidades de Mérida para que dé seguimiento al proceso conforme a la ley. Medida, esta medida es para evitar cualquier intento de politizar la búsqueda de la verdad. Y también la apatía en inversión turística porteña a deudos también de la comuna. Dicen los empresarios que temen haya contracción económica por la falta de estructura. El talón de Aquiles es un eterno problema, el abasto del agua y la recolección de basura. Becarán a más de 68 mil en Yucatán, superando los 235 millones de pesos. La CEGEI anuncia 61 mil apoyos escolares y el Ayuntamiento de Mérida más de 7 mil. También hay subsidios a las excelencias académicas y hasta a jóvenes embarazadas. Y tenemos aquí una imagen de que incendian un edificio judicial en Caracas. Ahora continuamos con el diario del PORESTO, Dignidad, Identidad y Soberanía. Dice, restitúyase el Estado de Derecho en México. Desafío que deja ver un panorama incierto en el país, advierte la COPARMEX. Gustavo de Hoyos, cabeza empresarial, demanda que se acelere el nombramiento del fiscal especializado en delitos relacionados con la corrupción. Y murió Fernando Martínez Heredia, el destacado intelectual revolucionario. Falleció en la madrugada de ayer lunes en la Habana. Falló el corazón del notable y acucioso investigador de la realidad cubana y latinoamericana. Su brillante artículo sobre orígenes y vigencia del pensamiento político de Fidel. Pasemos ahora a la portada del diario de Yucatán. Pasa al ámbito federal. El gobierno del estado le turnará a la PGR el caso de las calles dañadas. Zapata Bello dice, la decisión es por los diferentes matices. Y llueven mutuas ofensas. Dos disputados se dicen de todo en el Congreso local. Fiscales acusan a Trump. Nexos con red de negocios y cobros de dinero foráneos. También hay iniciativa para archivar los tuits. Y tenemos aquí también la foto de un revés en Venezuela. Tenemos aquí un chamán en Perú implorando las renuncias de los presidentes Nicolás Maduro y de Donald Trump. En el parte de clima tenemos que seis estados bajo lluvia por Calvin. Una nueva onda tropical avanza hacia la península. Y una falsa alarma de bomba en Cancún movilizó a las unidades de emergencia. Cerca de las 11 horas por plaza Las Américas de Cancún. Donde trabajadores y visitantes fueron desalojados. En la verdad tenemos en la portada que no al casicazgo en sindicato de salud. Hoy se emitirá la convocatoria. Y van tres candidatos para impedir que se siga Eulogio Piña, quien va por otro mandato. También en temas de seguridad, el ejército listos para las contingencias. El plan DN-3E sería implementado en caso de ser necesario. También se dinamizan las prestaciones laborales en el Issste. Y en especial, la soberbia de Borges, el exgobernador de Quintana Roo, mantuvo este pecado como un eje rector. Y también atraerá a la PGR el ácido gay. Portada de punto medio. Que se aclare. El gobernador anuncia que instruyó a la Fiscalía Estatal para que turne a la Procuraduría General de la República el caso de las calles dañadas con ácido. El objetivo precisa es garantizar el estado de derecho y la armonía en la sociedad. Ya urge una respuesta rápida y eficaz, opina el presidente de la Canacome. También denuncia el regidor Mauricio Díaz una falsa carta divulgada en su nombre. Agarrón en el Congreso. El panista Paz Alonso y Lisha Abimeri le reclaman al priista Henry Sosa la forma en que conduce la Comisión de Puntos Constitucionales. Él los acusa de decir idioteses. Y la CEGEI anuncia 60 mil becas. La comuna dará 4 mil. En la jornada maya, pues vemos la imagen del arco iris en la penumbra. Así se llama esta imagen. Durante los días de lluvia, la luz puede propiciar efectos inesperados. Ahí lo pueden apreciar. También Colombia demanda a Trump por conflictos de interés en sus negocios. En nuestro Yucatán ordena a Rolando Zapata turnar a la PGR el caso de la cuadrilla del ácido. El gobernador anunció que instruyó a la Fiscalía para que la instancia federal dé cause. En términos de ley, a presuntos daños en las vialidades de Mérida. En Quintana Roo rechaza hacer reforma que criminaliza a enfermos de VIH. Red positiva recurrirá a derechos humanos para promover acción de inconstitucionalidad. En caso de que la quinceava legislatura apruebe la ley retrógrada. Y en Campeche, Carmen y Candelaria, zona de desastre por lluvias. Esto lo anuncia Alito. El mandatario dijo que el Consejo Estatal de Protección Civil integrará evidencias para acceder a la mayor brevedad a recursos del Fondo de Desastres Naturales. Y ahora nos vamos con las contraportadas. Claro que sí, empezamos con la contraportada de Milenio Novedades. Checa Policía de Miami a la Secretaría General de... Perdón. Lo inician en UMIPOL. Gente a la Corporación Estadounidense recorre los diferentes departamentos para conocer las fortalezas y áreas de oportunidad. Con el objetivo de hacer un diagnóstico enfocado a una futura capacitación para los elementos yucatecos. La colaboración dirigida a mejorar el servicio a la ciudadanía. Y 24 horas de violencia en 10 estados, suman 49 muertos, matan a 17 en Veracruz, 8 en Chihuahua, igual que en Oaxaca, 4 en Baja California y 5 en la Ciudad de México. Se dispara el mal de Chagras en la entidad, llega de forma silenciosa en el último mes, 11 casos con 6 anteriores, suman 17 en este año. En 2016, a esta fecha, no había. Tenemos una imagen aquí del sismo de 6.1 grados Richter que sacude a Grecia. Y PAN-PRD, la fórmula ganadora en 2018, dice Fox. El expresidente agradece a López Obrador que deje a un lado el sol azteca y se hunda solo. Pues vean ustedes, autorización para matar. En la contraportada del PORESTO, células del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, entre las que operan en este destino turístico. Benito Juárez se encuentra entre los 50 municipios de atención prioritaria. Comandante de la décima región militar general de brigada DEMP, Gustavo Nieto Navarro. Las narcomantas solo es para distraer a las autoridades. Destacó derrama económica. El gobernador Rolando Zapata entregó ayer préstamos personales por 141 millones 372 mil pesos de trabajadores y pensionados del Issste. Resaltando la calidad, la calidez en el servicio que presta el Instituto a los derechohabientes. Pasemos ahora a la portada de local en que dice infracción juvenil, el robo, delito que más cometen los adolescentes. Y también hay una penosa realidad infantil. Se calcula que en Yucatán trabajan unos 40 mil niños. Focos rojos por el aumento de homicidios en el sur del estado. Ya se cometieron tres feminicidios en esta zona este año. Y tenemos una imagen en donde empleados y funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal realizaron una protesta para denunciar hostigamiento laboral y solicitar un alza salarial. Y también tenemos en el Busca Hoy la rehabilitación de una unidad deportiva. Beneficiará a 30 mil vecinos y llaman a hacer y hacen un llamado al IMSS para participar en el Día Mundial del Donante de Sangre. Y policías de peto detienen a ocho involucrados en dos riñas de sendos grupos vandálicos. Contraportada de la verdad de Yucatán y la PGR sobre el alcalde de Celestún es investigado por tráfico y comercio de especies protegidas. Cochinero lo exhibe de presunto defraudador. También se fortalece a la policía aquí en Yucatán. Y en deportes vemos que Vicente Espadas con el Tri a Rusia. Bueno, más adelante más info con deportes. Y Lainsey Lohan en la televisión inglesa. En luces más adelante también. Contraportada de Punto Medio. Blindar elecciones. Es necesario que el INE conduzca a un proceso ejemplar, coadyuvando a un desempeño impecable de los organismos electorales estatales, de manera que se logren comicios transparentes, con certeza, servidumbre y confianza para todos. Señala en un comunicado el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walter. Y tenemos también que la tormenta tropical Calvin golpea a Oaxaca. Pide Enrique Peña Nieto a gabinete velar por seguridad. Y en la parte del mundo tenemos que hay una avalancha de demandas contra Trump. En la contraportada de la jornada maya, pues tenemos una imagen de un niño trabajando. Nos comentan que aquí en Yucatán hay 40 mil niños que laboran de manera ilegal, asegura el secretario del Trabajo, y se debe garantizar que no sean limitados a estudiar y desarrollarse. Lo dice Béjar. El 70% se desempeña en Mérida y otras ciudades. El 65% son hombres. Y la ley permite que a partir de los 15 años se ingrese a un trabajo. Pasemos ahora al interior de los diarios, en este caso en la parte de gobierno de Milenio Novedades, en donde tendremos un poquito de lo que fue la agenda del gobernador, en donde, perdón, el caso del daño a la calle, a la PGR, Rolando Zapata Bello, instruyó a la Fiscalía General del Estado, turnada a la Procuraduría General de la República, las investigaciones y de seguimiento en términos que marcan la ley. Un gobierno serio, dijo Zapata Bello, no puede distraerse en temas sin fondo. Nadie quiere un debate entre políticos por sospechas que erosionan a las instituciones. Y también el gobernador entregó constancias a docentes yucatecos, en donde también avalan la actualización de mil veintisiete maestros de nivel bachillerato. Van por tres mil certificaciones más. Ahora nos vamos a la verdad de Yucatán. En el interior nos dice que se fortalece al campo yucateco, con una inversión de 150 millones de pesos, en beneficio de más de 54 mil campesinos. Se avanza en la entrega del dinero para la compra de semillas de maíz, fertilizantes y pesticidas. Pablo Castro Alcocer, delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Uruera, Pesca y Alimentación, dijo que a diferencia de años anteriores en la que el recurso del pro agro productivo, antes pro campo, era de 100 millones de pesos. Así que en este año la bolsa aumentó. Y un poquito de la parte del mundo de punto medio de estas avalanchas de demandas contra Trump. Hemos luchado contra prohibiciones descaradamente discriminatorias porque no representa quiénes somos como país. Esto lo que dicen los procuradores de dieciséis estados, incluidas California, en que presentaron una demanda contra el presidente Trump en la Suprema Corte de Estados Unidos para pedir que se archive el veto a inmigrantes de varios países. Mis colegas abogados generales y yo, creemos que la Corte General de nuestra nación confirmará que la prohibición es inconstitucional, aseveró Javier Becerra, el procurador de California. Y hay más, ahí también estaba yo leyendo que por conflicto de intereses, beneficios para sus empresas, etc. Todo lo que está haciendo es para beneficio de sus empresas. No me cabe la menor duda. Y creo que están muy descarados. Inclusive ya va a salir una ley en donde le van a archivar todos sus tuits para que después no se retracte de decir, ¡ay, no, yo no dije eso! ¡Ah, maravilloso! ¡Qué bueno que le den en la torre! Ya nos dio en la torre a todo el mundo. Bueno, nos vamos con la jornada maya. Y en el interior dice que PRIistas esperaron recibir proyecto del Ejecutivo para debatir. Sostiene Paz Alonso en pleito por iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción. Y este reclamo de la bancada panista por la evidente intromisión del Poder Ejecutivo en la vida orgánica del Congreso, desató la ira del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el PRIista Henry Sosa, quien llamó idiotas, imagínense, a los legisladores Raúl Paz Alonso y Elías Lichavimeri. La Zacapela dejó de lado la discusión central en torno al sistema estatal anticorrupción, el cual tiene que estar aprobado antes del 18 de julio próximo, lo que generó de entrada la inconformidad de los panistas, quienes en voz del coordinador Paz Alonso recordaron a los tricolores que esperaron hasta que el gobernador Rolando emitiera su iniciativa para extraerle al debate cuando ya existían varias iniciativas presentadas sobre este tema. Y en la parte de salud de Milena Novedades, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta todos los que vivimos en la entidad, se disparan los casos del mal de chagras, muchos ignoran que son portadores. En los últimos 30 días se han triplicado a pasar de 6 a 17 registros en la entidad, el vector causante del mal de chagra ataca accidentalmente a los seres humanos. Y este es un bichito que lo podemos encontrar en nuestras casas, lo podemos encontrar en todos lados y la verdad es que su picadura... Es mortal, ¿no? O sea, no tengo entendido que es como paralítica, o sea, como que te va haciendo parálisis poco a poco. Sin embargo, por ejemplo, aquí dice la citomotología del mar de chagras no es notoria, por eso nadie sabe si la tiene o no. Y puede causar dolor de cabeza, malestar en general, que se confunde con gripa. Y también si llega al torrente sanguíneo, puede alojarse en el corazón o en el tubo digestivo, haciendo un, este, como se llama, afecciones cardíacas. Ah, son más cardíacas. Bueno, pues, si encuentran este bichito, pues, mátenlo. Realmente, claro, no, no se ve, se ve inofensivo, es un, como está como aplastadito en forma, este, como rectángulo, no, como un triángulo y tiene una pequeña trompita, ¿no? Como un... Y, ¿saben qué es lo que dicen? Que lo que pasa es que es un bicho que sale de noche, entonces, que por lo regular no lo vemos tan así, tan seguido en nuestras casas. Entonces, mandar a fumigar y demás, porque, pues, están subiendo los casos y hay que tener esto muy presente. Pues, sí, y en el por esto nos vamos con que luz verde para modernizar la carretera Ticimín-Río Lagartos. Este proyecto de modernización de esta carretera tiene 54 kilómetros y 101 y tiene luz verde de la Semarnat para ampliarla de 6 a 12 metros de ancho, qué bueno, y mejorar el flujo de autos y camiones de sal que transitan por esos casi 48 kilómetros, porque estos, luego, camiones pesados son los que pueden ocasionar varios trastornos en la guía, ¿no? Muchos accidentes. Muchos accidentes, así que qué bueno que se va a ampliar. Y ahora nos vamos con lo sensacional de los deportes. Muchísimas gracias y, bueno, como era de esperarse, todos, primera plana, Warriors campeón, esto lo dice él por esto, también con 39 puntos del astro Kevin Durant y 34 de Steph Curry, Golden State venció a los Cavaliers de Cleveland 129 a 120 para alzar la corona en la final de la NBA. Lo mismo dice la afición, sueño cumplido. Kevin Durant fue la diferencia para que Golden State ganara su segundo título en tres años. El MVP de las finales tuvo que esperar una década para consumar la promesa que le hizo a su madre ser campeón de la NBA. Y el Deportes del Diario de Yucatán también lo mencionan. Coronación a lo grande, Durant logra su primer título de la NBA con Golden State y es elegido el más valioso de la final. También el Diario de Yucatán dice que el Hijo del Santo planea un proyecto cinematográfico con un director de renombre. Y a cerrar bien la primera vuelta, los leones viajan a Tabasco para su serie de cuatro duelos. Hay que apoyarlos hoy a las 20 horas. Y los guerreros representan a la zona sur en el nacional Williamsport de Monterrey. El próximo mes a dar mucha guerra, dicen estos pequeños del béisbol. Y el portero Buffon anuncia que colgará los guantes después de la Copa del Mundo 2018. Pasemos a la arena en donde dicen que se iría a Escocia. Según ha trascendido, Miguel Ayun podría unirse a Gulit Peña y Herrera en los Rangers. También un yucateco viaja a Rusia con el tricolor. Esto con la sub-20. Y pues ahora, pasemos a los espectáculos con May. Sí, y en imagen tenemos que risas y sorpresas. Este próximo viernes va a llegar a los cines de Estados Unidos la película Rook Knight. Es una comedia que protagoniza Scarlett Johansson. Y el día de ayer la actriz, en compañía del resto de los protagonistas como Kate McKinnon, Julian Bell, Ileana Glaser, T. Burrell, Dean Witter y Demi Moore, brillaron durante la premiera en Nueva York. Y esta historia va a girar alrededor de cinco amigas universitarias que se reencuentran 10 años después para una alocada despedida de soltera. Así que ya me la imagino, ¿no? Ahora nos vamos con el ático. Y Lindsay Lohan trabajará en la televisión británica. Así es que no le da otro de esos patatús. Porque esa Lindsay Lohan la verdad es que es muy polémica. Y esta actriz neoyorquina fichó por la segunda temporada de Sick Note, una serie de Sky protagonizada con Rupert Grint, Nick Frosty y Don Johnson. También tenemos que en luces de la verdad, el pingüino que crece en la televisión, su próximo estreno, el villano tendrá mayor protagonismo en Gotham. La verdad es que este actor es excelente y sí demuestra sus dotes histriónicas con este pingüino que lo hace sensacional. Y evidencia al actual presidente, esta diva de México, Salma Hayek, esta actriz mexicana, recuerda cuando Donald Trump quiso salir con ella. Así que no se lo pierdan en este suplemento de luces para que vean todo el chisme donde le ofrece más detalles. Que quiso salir con ella Donald Trump, pese a que tenía novio. En octubre del año pasado, Salma ya había revelado las intenciones de Trump y recordó el tema de una entrevista con Trevor Noah en The Daily Show. Y ahora continuamos con Kuno, que admira la valentía de Pixar, el personaje latino protagonista de la cinta. Esto en Hey, ahí lo vamos a poder ver. Este actor mexicano presta de nueva cuenta su voz al Rayo McQueen en Card 3 y reconoce la labor del estudio al incluir roles que rompan las barreras. Y también Guillermo del Toro va a ofrecer una clase magistral dentro del Festival de Cine de Animación de Annecy, donde también presentará su más reciente trabajo, Ana y Bruno. Excelente, Guillermo del Toro, como director de películas. Novedades que pasaron el día de ayer. Y fíjense que Microsoft, esto es para todos los chavos, hace oficial el Xbox One X. O sea, mis hijos están felices con eso. Sí, 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 ya son varios. La consola más potente del mundo tiene un sistema de refrigeración con una cámara de vapor que busca corregir y evitar el recalentamiento. Esto sí es muy necesario porque se les calienta a los chavos. Reproducirá videojuegos en 4K, además de los videos y el Blu-ray, y con 60 cuadros por segundo, lo más alto en términos gráficos visto hasta ahora. El One X llegará al mercado de Estados Unidos para el 7 de noviembre próximo con un valor estimado de 499 dólares. Chavos, hay que ir ahorrando ahorita en sus vacaciones, que se pongan a lavar autos, que se pongan a hacer varios trabajos para que puedan adquirir su X One X. Y también se dieron a conocer las novedades para el FIFA 18 y, sobre todo, Call of Duty. Encantadísimos nuestros jóvenes. Pues bueno, llegó la hora de despedirnos. El día de mañana les esperamos miércoles y al touch de la semana, mañana 14 de junio. Y bueno, que tengan excelente martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda sonreír, que es gratis. Te veo mañana. Hasta luego. Chao. Chao.